Yo escogí esta camioneta, es la Ssangyong Action, porque es una camioneta muy hermosa, tiene un color y un diseño muy moderno, que también es muy cómoda con respecto al precio. Es una camioneta perfecta para el campo, para trocha y para algo más que no sea ciudad. Este carro lo voy a disfrutar más que todo yo, de toda la familia, porque tengo mucho trabajo en el campo, tengo muchos animales, tengo que ir al veterinario, tengo que ir a las fincas, por lo tanto creo que voy a ser yo la que más disfrute de esta camioneta. Invito a todos los que estén buscando un hermoso, cómodo y económico carro, a que vengan a Ssangyong, porque están dando descuentos buenísimos y regalos buenísimos. ¡Gracias!